Hola, buenas, soy Kulzar y hoy vamos a pintar o desmontar, etcétera, todo el proceso para pintarnos un teléfono heraldo, teléfono de los años 70, 80, para que nos quede como elemento de decoración que quedan muy bien, ya sea para casa, para local, para habitación, dormitorio, lavabo, etcétera, ¿vale? Explico un poquito por encima, es muy sencillo de pintar, ¿vale? Se compran, hay de cuatro colores, estaba en rojo, estaba en verdoso, azulado y que yo sepa, este grisáceo, luego no sé si hay derivaciones en marfil, etcétera, bueno, eso desconozco. Este es el modelo de pared, que también queda muy bien, yo que sé, en la cocina o en el baño, donde sea, ¿vale? Y luego, que es más antiguo todavía, es este que es de baquelita, de baquelita negra, ¿vale? Y lo hemos pintado. Este lo subiré en un tutorial más adelante, como preparamos uno de estos, ¿vale? Así que lo aparto por aquí. Solo necesitaremos lija de 1200 y un destornillador plano, no tiene más, dos tornillos, y luego en el interior, tres o cuatro. Así que nos prepararemos una caja, ¿vale? Para ir desechando todo lo que le saquemos al teléfono, ya digo, lo podemos pintar luego del color que queramos, a ver si queda muy, muy, o por lo menos a mí me gustan, ¿eh? Que no se acuerda de esto. Qué recuerdos, ¿eh? Los que lo hemos vivido, que ya tenemos una edad. Bueno, vamos a empezar a desmontarlo, ¿vale? El teléfono se desmonta por abajo, no tiene, no tiene ninguna complicación. Dos tornillos planos, aflojamos, ¿vale? No se sacan, si sale, bueno, luego lo podremos volver a colocar. Una vez aflojado, la carcasa sale sola. Le retiramos, digamos que esto eran las paletillas para colgar, que ya las limpiaremos luego una vez lo vayamos a montar, ¿vale? Y el teléfono ya nos queda completamente desnudo. Yo lo que sí que le hago es, le retiro esta goma para limpiarla mejor. Por aquí le paso un cepillo con alcohol, incluso esto, lo puliremos. Pero eso lo haremos cuando ya el teléfono lo vayamos a montar, ¿vale? Entonces retiramos el cable. A ver, hay gente que si queréis que funcione, etcétera, bueno, apuntado las conexiones y os han asegurado que funciona, ¿vale? La gran mayoría no funcionan. Explico. Estos teléfonos son analógicos y hoy en día la señal es digital. Como mucho podrás recibir llamadas, pero no podrás efectuarlas. Para efectuarlas hay que ponerles un convertidor conversor, bien, bien, no sé cómo le llaman. No sé si vale 30, 40, 50 euros, lo desconozco, porque yo solo los utilizo para de decoración. Yo tengo unos 70 en mi casa porque me gusta mucho así de decoración de todos los colores, que ya enseñaré fotos o algún pequeño vídeo. Y bueno, el que quiera luego utilizarlo, sí que hay un chico que la página se llama Antigüedades Técnicas así rústicas, que él los vende ya pintados y que funcionen a fibra y te da dos años de garantía. Yo le he pintado a ese chico muchos teléfonos, lo que ya, bueno, no podía abarcar todo lo que él me ofrecía, pero bueno, seguimos desmontando. Como yo no quiero que funcione, solo quiero elemento de decoración, le vamos a retirar esto y no nos vamos a apuntar ni dónde va, ¿vale? El mango no lo extraemos con el cable. Entonces ya el circuito, digamos, lo guardamos aquí en la caja y vamos a desmontar, van a rosca. ¿Vale? Sale a rosca. Y este también, los dos. A este yo le retiro la esponjita esta para luego colocarlo, que ya lo entenderéis en unos soportes para pintar. Y aquí se empuja desde atrás y no lo llevamos. Tres tornillos más de estrella, ¿vale? Pero bueno. Sacamos así un poco y lo desmontamos. Estos teléfonos los podéis encontrar por Wallapop o en alguna tienda de segunda mano. Desde 10 euros, depende el estado también, 10, 15, 20, incluso hasta 25 euros he pagado yo. Depende cuál queráis y cómo lo queráis, porque hay que tener en cuenta unas cosillas a la hora de comprarlo. Siempre tienen los mismos defectos. O bien una grieta aquí trasera de haberlo desmontado, reparado, haberlo puesto brutamente y se ha grietado. Y casi todos tienen aquí los pellizcos. ¿Para que me entendáis? Me refiero a estos. Que se pueden reparar lijando, lijando por abajo, etc. Os lo digo para que os fijéis. Si vais a comprar uno, no os fijéis uno que tenga solo una foto. Si es por Wallapop, ¿vale? Que tenga varias fotos. O le pedís al dueño. Que nos da a veces apuro. Oye, hazme tres o cuatro fotos para ver que esté completo. A mí me da igual porque yo los reparo y me da igual los compro rotos, etc. Y voy haciendo. Pero para que no gastéis más en material, ¿vale? Bueno, una vez eso. Dicho eso, vamos a desmontar. Vale. Que aquí también lo sacaremos con el de estrella. Y este cable lo dejamos aquí. Entonces, sacamos. Ahora tendremos que lijarlo. Con lija 1200, ¿vale? Que pondré pasar un vídeo así rápido. No hay que matarse mucho, ¿eh? Solo arañándolo. Depende también el estado que esté. E iremos colocando luego en unos soportes. Yo, por ejemplo, estos. Los pongo en este tipo de soportes para pintar. Para manipularlo. Así. Esta pieza. El mango, digamos. Le introduzco un alambre por dentro. Luego lo veréis cuando, en el proceso de pintarlo. ¿Vale? Le damos un poquito la forma. A ver. Es que como ya tiene muchas pintadas. Este alambre, pero sí. Vale, entra. Entonces yo lo hago como un gancho. ¿Vale? Y yo desde aquí voy pintándolo. Lo voy girando. Y luego para colgarlo, para dejarlo, para secar. A mí me va perfecto. Habrá gente que lo pinte en el cartón, etc. Y para la carcasa. Los canutos con los que pinto las consolas, etc. ¿Veis? Donde iban las patillas que las hemos sacado de aquí abajo. Aquí es donde iban. Yo aquí le introduzco. Le busco más o menos la forma del canuto. Y esto no se cae. Sí, lo tenemos más fino. Bueno, lo podemos precintar. Le podemos poner cinta de carrocero americana, etc. La que tengamos por casa o celo. ¿Vale? Para pegarlo para aquí para que quede bien sujeto. Y yo, una vez lo tengo así, voy pintando. Importante. También hay que pintarle el contorno. Porque a pesar de que no se ve. ¿Vale? Queda feo. No nos cuesta nada pegar una pasada de más. Y hacerlo ya como si fuera así de fábrica. Tampoco matarnos. ¿Vale? Pero ¿veis? Todo esto va visto. Y le podemos dar un poquito. Incluso a los de pared. También. ¿Vale? Un poquito. ¿Veis? Aquí sí que se ve más. Pero bueno. Bueno, yo ahora voy a pasar el vídeo a cómo lo voy preparando. Solo necesitaremos vaporizador. Bueno. Agua y alcohol. Agua para la lija. Y alcohol luego para limpiarlo bien antes de pintar. ¿Vale? Para desinfectar si nos ha podido o hemos podido generar algo. ¿Vale? Pero es algo sencillo. Y veréis qué guapo queda. Y por poco dinero podemos tener un objeto de colección. Porque esto ya no se va a hacer más. Son muy antiguos. Y no sé. Es historia de España. Se fabricaban en Málaga. No sé bien bien el sitio. Pero sé que se fabricaban. La empresa era Citesa. Y lo fabricaban en Málaga. Estos. Eso los desconozco ya. ¿Vale? Tanto no sé. Bueno. Voy a pasar el vídeo. Y ya veréis que rápido, fácil se prepara. Y en media hora podemos tener un producto único y súper original en casa. Lo primero que elijo yo son las piezas redondeadas. Que pongo una lija abajo. Porque muchas veces, ¿sabes? Se suele llenar de suciedad. Así que lo que hago es primero la rayo así. ¿Vale? Las dos. Y ahora con agua, mojamos la lija y la pieza. Si está en buen estado, se raya. Y si está en mal estado, yo lo que suelo hacer muchas veces debajo del grifo, ya sea en la cocina o en el baño o donde sea, yo lo voy a hacer en ese grifo. ¿Vale? Y ahora le vamos dando con la lija y veréis cómo va saliendo todo. ¿Vale? Vamos lijando. Solo rayando, ¿vale? Y ahora con el alcohol. Y nuestra herramienta que no nos falte nunca, el cepillo de dientes. Rascamos porque se queda aquí mucha suciedad. Y el otro igual. Rascamos, etc. Y luego con un trapo, limpiamos. La pegaremos, tardaremos un poco más en pegarla porque como la acabamos de limpiar, etc. Puede ser que ahora no enganche bien en la tesa. Así que las apartamos. Y vamos haciendo las demás. Lo más complicado es el cable. ¿Vale? Y bueno, complicado. Complicado no hay nada, pero hay que tener en cuenta alguna. Cosas más. ¿Vale? Sacamos el alambre y el mango igual. Una rayada. ¿Vale? Esto es porque están bastante bien, bastante limpios. ¿Vale? Tampoco ejerciendo una presión bestial. Por dentro. ¿Vale? Y ahora igual. Alcohol. 96 grados. Y se limpia bien. Esto sí lo podemos poner ya en la pieza porque no influye. En el alambre que nos hayamos preparado. Este, por ejemplo, es muy gordo. ¿Vale? Son de varias piezas que yo pinto y que ya se ve que tiene varias capas. Pero no hace falta que sea muy gordo. Y ahora vamos a colocar ya estas piezas. Son redondas. ¿Vale? Ponemos, pillamos cinta de carrocero. ¿Vale? Se pega y se da la vuelta para que quede la pega hacia arriba. Apretamos un poquito. Y vemos que no cae y es perfecto para pintar. Uno por aquí. Y ahora el otro que aunque tenga, seguramente ha perdido pega. Se pone. Se aprieta un poco. Aseguramos. Porque también habrá que pintarle. Aunque no se ve el filito, sí que se suele... Estoy yendo ya, digamos, al límite. ¿Vale? Que tampoco hace falta que le penetre mucha pintura aquí. Pero sí que lo tengamos en cuenta por lo menos. ¿Vale? Guardamos esto. Y ahora la carcasa. Igual. Pulveriza de agua. Y vamos lijando. La vamos rayando. ¿Veis? Por aquí sí que se suele tener más acumulación de suciedad. ¿Vale? Los cantos. Bien. La zona de dentro. Una rayada, ¿eh? No... Si os habéis fijado, he utilizado la misma lija para todo. ¿Vale? Así que... Más barato no nos va a poder salir. Lo que nos cuesta el teléfono. Y la pintura que apliquemos. Dependiendo la calidad que queramos, etc. De spray, el color. ¿Vale? Algunos tienen muchas marcas de pintura. Pintura de pared. ¿Vale? Porque... Sobre todo los que iban colgados a la pared. No se desmontaba el teléfono para pintar la pared. Se tapaba un poco y se tapaba de aquella manera. ¿Vale? Se raya. Vale. Y ahora... Lo mismo. Espera. Primero le vamos a quitar un poquito el polvo antes de tirarle el alcohol. Y ahora pulverizamos el alcohol. Bien. Todo. Pulverizamos el alcohol. Llegando. Aquí hay mucha acumulación de polvo. ¿Vale? Ahí dentro. Limpiamos bien estos orificios. De abajo. Y perfecto. ¿Vale? Colocamos donde yo he dicho antes. Y ya lo tendríamos preparado. El cable. Mucha gente me pregunta. ¿Se puede pintar, etc. El cable? ¿Esos rígidos? Si se estira no se agrieta. A ver. La pintura es flexible hasta un punto. ¿Vale? Si tenemos un uso como va a ser de decoración. Va a estar así. Podemos sacarlo un poco y estirarlo o algo así. No va a pasar nada. Claro. Otra cosa es. Si vais a coger el teléfono y vais a hacer esto una vez. Dos veces. Tres veces. Se agrietará. Se cuarteará la pintura. Para eso buscar un cable de color. Que vayáis a pintar el teléfono. Y os quitáis ese problema. ¿Vale? Bueno. Yo voy a pintar este. Trapo. Con alcohol. ¿Vale? Y lo pasamos así. Vamos estirando así. Y veréis que nos vamos quedando con la acumulación de suciedad, de porquería, del cable de grasas, de lo que sea. Lo haremos dos veces. ¿Vale? Para asegurar. Y muchas veces en la zona de aquí atrás que hay acumulación. Este no es el caso, pero ya lo hago para que lo veáis. ¿Vale? Con el cepillo. Para quitar lo que pueda tener tanto aquí, ¿vale? Como en las uniones estas, para que me entendáis. Y ahora, pues la siguiente, digamos, vuelta ya del cable. Y lo prepararemos para pintar. Que habrá que buscar como una especie de peso. Y ahora me entenderéis. Es el porqué. ¿Vale? Tenemos el cable aquí. Vamos a encintar. Yo pillo estos tres. Corto aquí. Y hago un pliegue. ¿Vale? Para que me quede algo así. Y en el otro lado igual. Lo que hay es un cable en el otro lado, que es más largo que los otros. Pero bueno. Lo torceremos. Ahí ponemos así. Un poco abajo. Damos la vuelta. Y ahora lo que yo hago es este cable tan largo. Digamos, lo tiro para abajo. Un poco. No hace falta. Vale. Y entonces yo me he buscado esto. ¿Vale? Esto. No sé bien bien lo que pesa, pero... No sé, unos 200 gramos puede pesar. Y un gancho. Porque yo los cables lo voy a hacer. Para que me entendáis. Los cuelgo. Los dejo en alto. Digamos secando. Entonces giramos por aquí. Le ponemos la cinta. Y a la de abajo. Igual. Aquí se nos ha pellizcado la cinta. Bueno, ya está. Lo que hago. Yo lo paso por aquí. Podéis pillar cualquier cosa. Yo llego a pillar hasta un candado. ¿Sabes? Un candado. Aquí atado. Con cinta. Y nos sirve. ¿Por qué? Y lo veréis cuando pintemos. Para pintar el cable. Para que nos entre bien la pintura a todo. Así. Yo lo que hago siempre el cable cuando lo empiezo a pintar. Primero por abajo. Luego le doy la vuelta. Y luego por arriba. No lo pintéis solo en una dirección. Porque si no. Cuando esté seco y lo vayáis a montar. Veréis. Que por aquí ha quedado blanco. Que se ve. Que no le habéis dado nada. ¿Vale? Hay que hacer. La maniobra esa. Y ya está. Yo voy a preparar el color. Que no sé si lo haré en rojo. Lo haré en negro. Da igual. El color no es importante. ¿Vale? Porque es siempre el mismo procedimiento. ¿Vale? Así que yo. Por mí ya está. Preparado. Y veréis que fácil y rápido se pinta. ¿Vale? Pues mira. Al final lo vamos a pintar de color rojo. ¿Vale? Yo siempre me pongo un guante para aguantar las piezas. ¿Vale? Y lo que decía. Primero por atrás. Lo vamos a hacer en dos veces. Ahora le tiraremos algo de color. Y a los diez minutos le volveremos a dar. No hay falta que las dejemos perfectas ahora. ¿Vale? Ahora solo para enseñar hoy. El barniz lo daré dentro. Porque el barniz digamos que es más delicado. Salta el compresor. La pistola falla un poquito. Pero bueno. Se puede. Nos va a hacer el apaño. ¿Vale? Esta es la segunda. Una mano y luego le daremos la otra. ¿Vale? Y esto es lo que me refería yo del teléfono. Primero. En las dos manos que le demos lo haremos. ¿Vale? Se va pintando. Le vamos dando color. La zona más difícil es la de ahí dentro. ¿Vale? Así que no nos volvamos locos tirando. Porque como lo vamos a hacer en dos. De aquí a diez minutos le volveremos a dar. Con la segunda ya nos quedará perfecto. Y voy a hacer el cable. Para que me entendáis la idea que yo tenía. Bueno. Lo que os quería explicar. ¿Vale? Vamos a pintarlo. El cable. Una pasada. Vale. Lo giramos. Ahora lo enseñaré bien a cámara. ¿Veis? Parece que esté perfecto. Pero si le damos la vuelta. ¿Veis? No ha entrado la pintura aquí. Entonces ahora ya pintamos desde este lado. Y ya nos queda el cable. Ya lo tenemos pintado. Perfecto. Ya no hay margen de error. Ya está asegurado. Os lo aseguro yo. A mí al principio me pasaba eso. Y me quedaban así. Sin pintar. Y hostia. Hasta que se me ocurrió. No es nada muy pensado. Pero me sirve. Funciona. Práctico. Y es fácil de hacer. Y ahora dejaremos el cable. Sí que no le vamos a dar más pintura. Ya con lo que le hemos dado. Lo pondremos. Lo colgaremos en algún sitio. Yo le hago el gancho este. Para donde lo apoye. ¿Vale? Que dé un poquito ahí. No voy a esperar. Así apoyado. Digamos. Y que descanse. ¿Vale? Bueno. Yo voy a cortar. Le daré la segunda mano a yo. Y ya el siguiente vídeo será dándole el barniz. Y el mango que me lo había dejado antes. ¿Vale? Igual. Tampoco era importante. Si no lo ponía. Pero. Para que me entendáis. Lo bien que va a hacerse. Unos. No sé. Llamemos. Útiles. O artilugios. ¿Vale? Para. Mancharnos lo menos posible. Y nos sea más cómodo realizar la tarea. Yo estoy igual que lo demás. Una pasada. Diez minutos. Y le volveremos a dar. La verdad que el rojo es muy buen color. Porque el rojo cubre muy bien. Pero habrá otros colores. Como el amarillo. Todo lo que es de la familia del amarillo. Amarillo. Verde clarito. Etcétera. O algún color flúor. Os costará cubrir. Los colores flúor. Siempre hay que dar una base blanca. ¿Vale? Una imprimación blanca. Y luego se le aplica el color. Para que. Tener. Obtener ese color potente. ¿Sabes? Siempre en blanco. Porque si no va a costar mucho. Obtener el color que deseáis. Bueno. Yo voy a guardar esto. Y ya. Me pondré. Os enseñaré un vídeo de barnizándolo todo. Que también se barnizó. Barnizó dos veces. Una vez. Diez minutos. Y otra vez. Siempre dejo pasar de diez a quince minutos. Y ahora vamos a darle la segunda capa de barniz. Yo ya le da una. Vale. Deja pasar diez, quince minutos. Y ahora le volveré a dar otra. Vale. Gritaré un poco más porque ahora no llevo el micro. Y también porque seguramente el compresor salte. Vale. Le vamos dando. Siempre jugando con la luz. Para ver el brillo. Cómo va estirando también el barniz. Vale. Siempre. Siempre revisando. Y no nos dejemos nada. Vale. Pues esto ya estaría. Pongo la luz. Vale. Voy a colgar esto aquí. Y ahora pintaremos el cable. El cable solo le vamos a dar de barniz una vez. ¿Vale? Nos ponemos la mascarilla. Y ahora ponemos la mascarilla. Lo vamos girando. Lo vamos girando. Para que llegue a todas partes el barniz. Y se vea. Y entonces ahora cuando lo colguemos. Lo colgaremos así. Que apoye en el suelo. Pero no muy tir. No que quede así en alto. ¿Vale? Que apoye un poquito. Y colgado. Para que no se bicie y se haga más largo de la cuenta. ¿Vale? Lo dejo aquí colocado. Las argollas. Pues las argollas. Porque no sé ya. Como lo queráis llamar. Auliculares. Audífonos. Etcétera. La otra. Es un proceso rápido. Es un proceso sencillo. Y nos puede quedar algo muy, muy chulo. Y el teléfono. Que brille. Bien. Y ya cuando estire el barniz. Se verá perfecto. Una vez ya seco. ¿Vale? Ya procedemos a retirar. De los útiles. Que nos hemos prefabricado nosotros mismos. Sacamos el alambre. El cable sí que le he quitado yo antes ya. Bueno. Los pesos. Una cosa que lo mismo no se entendió en el último vídeo. Es cuando pongamos el cable a secar. Que no quede colgante. ¿Sabes? Porque si no puede ser que se estire mucho y luego no pille una forma bonita. ¿Sabes? Se quede estirado y quede feo. Que apoyen en el suelo. ¿Vale? Que quede así. ¿Vale? Que no se toquen. Digamos los... Las ondulaciones. Pero que quede así. Entonces vamos ahora ya a montar. Lo hemos sacado de la caja. Y ahora limpiaremos. Como dije. Si hay que limpiar o cambiar el interior. ¿Veis? Con un... Con un clip. Lo podéis levantar. Y podéis cambiar la pegatina de dentro. ¿Vale? Lo podéis sacar, etcétera. Y... La saco. ¿Vale? Va con tres patillas. Hay que tener mucho cuidado. Porque si conserva las tres. Que raro es. ¿Vale? Se parten con facilidad. Así. A la hora. De volverlo a colocar. Ponemos la etiqueta. El teléfono que queramos. O nada. O una... Simple. O una de color. Etcétera. Y presionamos. Y volvemos a colocar. Yo voy a limpiar un poquito el día a la hora. Para que lo veáis como se hace. Que es sencillo. Utilizo alcohol. Dentro de lo que se pueda. Tampoco podemos limpiar... Mucha... Mucha cosa. También este está bastante limpio. Hay otros que sí que he pillado yo. Que están... Muy sucios. Entonces yo pillo una cuchilla de pintor. Pero bueno. Podemos pillar... Algo flexible. Un taco de goma. Etcétera. Vale. Hecho alcohol en el trapo. Y voy pasando por aquí dentro. Por el dial. Introduciéndolo por aquí. ¿Vale? Con cuidado. Aguantando el dial. Para no cargárnoslo. Vamos pasando por varias zonas. Y ya está. Y luego la goma que retiramos. Y la goma que retiramos. O retiré yo. De aquí. ¿Vale? La goma está redondeada. Siempre tiene algo de suciedad. Se le pasa... Por el contorno. Por el contorno. No es necesario esto. Pero todos los detalles suman. Todo. De limpieza y de estética. También. Las paletillas. Las limpiamos. Que suelen tener bastante suciedad. Acumulada. Y ya vamos a proceder a montar. ¿Vale? Yo lo primero que hago. Para que no se me olvide. Es las paletillas. Aquí atrás. Se pueden poner de las dos posiciones. ¿Vale? Pero la suya es. Los topes estos. Para aquí dentro. Digamos. ¿Vale? Y estas piezas ya van marcadas. No sé si se verán. Y encajan aquí. A la primera. Una. Y la otra. Mirad que ha acabado. Chulo. Siempre con dos capas de barniz. Así. Dejando pasar tiempo. Queda mucho más. Consistente. Y más. Estirado el barniz. Por lo menos a mí me. Me sale así. Y ahora. Lo primero que vamos a colocar. Es el cable. ¿Vale? Retiramos la tesa. Que le hemos puesto. Y luego. Veréis las conexiones. Como son. Y se colocarán. Son como de clip. ¿Vale? Yo como no quiero que funcionen. Los coloco en cualquier sitio. Digamos. ¿Vale? El cable se puede colocar. Aquí o aquí. En los dos sitios. Se puede. Se puede poner. ¿Vale? Yo siempre lo coloco. Pues mira. Lo voy a colocar. En este. Que es su sitio original. En verdad. ¿Vale? Se colocan los clips. ¿Vale? Para que veáis la conexión. Como es. Es sencilla. Y se introduce aquí. Aquí. O aquí lo podéis poner. ¿Vale? A ver. Colocamos la última. A veces he utilizado. Para estos no. ¿Vale? Porque estos más o menos. Lo tienes accesible a la mano. Dentro de lo que cabe. Pero para los de pared. Sí que es verdad. Que es más complicado. Y utilizo a veces unas pinzas del pelo. Bueno. De las cejas. ¿Vale? ¿Vale? Presionando. Y va muy bien. Entonces ahora el cable. Que tiene aquí una mueca. Lo colocaríamos. En su sitio. Ya está. Ahora la carcasa. ¿Vale? Vamos moviendo el dial. Si hiciera falta. Para que cuadrara bien. A ver. Ha cuadrado aquí. Sí. Le damos la vuelta. Y solo tenemos que apretar los dos tornillos. Que vienen. ¿Vale? Hay que colocarlo. Uno. No apretar. ¿Sabes? Que coja. Y hasta no. No hasta el final. Ahí bien apretado. Porque esto. Esto no se va a salir. Y también. Depende de donde lo pongamos. No se va ni a mover. ¿Vale? Y ahora ya retiramos. La otra esquina. La otra punta. Porque lo introduciremos en el cable. Esto sí que lo voy a colocar como realmente va. Quitamos la tesa. Yo porque solo los quiero. Ya tengo de decoración. Solo los tengo de decoración. Que quiera que funcione. También hay tutoriales de otra gente. Que dice que los ponen en marcha. Cambiando las conexiones. Esas internas que os he enseñado. Pero como ya os dije. Solo recibiréis llamadas. No las podréis efectuar. Y ahora este otro. Que veis que tiene un cable. Este cable tiene que ir también por aquí. Bueno. Se me ha salido este. Volvemos a introducir. ¿Veis? El verde que es el más largo. Va hacia la otra punta. Y metemos las tres conexiones por aquí. Las otras que faltan. Sacamos la verde. Para que no se nos vaya otra vez para atrás. Y la anclamos aquí. ¿Vale? Y ahora el otro cable se mete otra vez por atrás. Porque va de atrás alante. Así es como realmente va conectado. Que si no lo queréis poner, tampoco se pone. Pero a mí me gusta poner todas las piezas. Porque así por lo menos tiene peso y parece más. Y entonces. A esta. ¿Vale? A la que tiene menos agujeros. Es donde se le coloca la almohadilla que hemos retirado. Que tiene una forma hexagonal o pentagonal. Y encaja bien. Y luego se rosca. Y esto. ¿Veis? El cable tiene que anclar aquí. Se levanta un poquito. Se coloca. Y apretamos. Para que se quede sujeto. Y no se nos salga. Y luego los otros cables en verdad van. Serían dos marrones juntos. Y el blanco suelto. ¿Vale? Da igual al tornillo que vayan. Se ponen los dos. Este me va a costar un poco. Porque tiene una forma rara. No todas las conexiones a veces son planas. Están dobladas. Depende. Depende del año de fabricación. Cambiaban. O también depende del técnico que lo. Que lo tocara o lo reparara. Porque muchos. Son pintados. Yo he pillado muchos teléfonos. De estos que son pintados. Pero por la misma telefónica. O quien fuera. Y ya. Última operación. Se coloca aquí. Le damos la vuelta. Es que retiro esto. Para que se vea mejor. Y me trae otro teléfono. Para tenerlo al lado. Para que veáis el cambio que le hemos pegado. Esto porque es rojo. Aunque en rojo ya existía. Pero le podemos dar. Yo te digo. Cualquier toque. De color. Violeta. Amarillo. Etcétera. Etcétera. No sé. Perfecto. Ya tenemos un elemento de decoración. Para casa. Para local. Para despacho. Para trabajo. Para donde queráis. O incluso para un elemento de regalo. Para regalar. Porque es. Para mí súper original. Y. Y quedan muy. Muy. Muy bonitos. Muy bonitos. Muy bonitos. Muy bonitos. Muy bonitos. Muy bonitos. Muy bonitos.